¿Qué es la importación de la Policía Nacional? Sí, muy buenos días. Lo que ha sucedido con algunos ciudadanos es que al parecer no tienen conocimiento de que hay algunas medidas en las que está incluida la provincia con relación al decreto presidencial. Como la provincia está exenta del toque de queda temprano, pero sí está incluido en la venta de bebidas a partir de las 3 de las tardes. Entonces hay ciudadanos que al parecer tienen alguna confusión. Por eso todos los días algunos son apresados, otros quieren continuar con las fiestas clandestinas y para su conocimiento esto está totalmente prohibido. En el día de ayer fueron apresadas varias personas queriendo hacer fiestas clandestinas y van a ser sometidas a la acción de la justicia. Hace varios días, en el jueves, fueron agredidos a pedradas y a botellazos la unidad de patrullera y también resultaron apresadas varias personas y sometidas a la acción de la justicia. Entonces les soltamos a que esta provincia sí está incluida en algunas de las medidas del toque de queda como es la aglomeración y la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 3 de las tardes. ¿En este momento todos aquellos que continúan desobedeciendo a las autoridades? Bueno, que todos aquellos que continúen desobedeciendo el decreto presidencial van a tener de frente a las autoridades, no solamente a la policía. Se está trabajando conjuntamente con el Ministerio Público, el COA y Salud Pública y las Fuerzas Armadas. Entonces los soltamos a que respeten el decreto presidencial porque esto es para el bienestar de ellos. Ustedes ven los resultados que hemos obtenido de que esta provincia está exenta y tiene una tasa baja de contagio de COVID. Pero es por el esfuerzo de las autoridades. Entonces no podemos echar a perder lo que con tantos sacrificios nos ha costado en los últimos meses.